Hola, bienvenidos a Hello Carmen, ¿cuál es este? El... creo que es el 33, ¿sabes? Ya es que he perdido la cuenta, los tenía en la agenda, pero es que no tengo tiempo ni de mirar la agenda. Hoy es Hello Carmen 33 y hoy tengo un cartel de lujo, espero, porque estoy ahí un poquito temblando, porque ahora os contaré por qué. Y mi cartel de lujo consiste en lo siguiente, a ver si lo encuentro por aquí, que lo tengo cerquita. Y bueno, ya sabéis que este es un espacio patrocinado por Soul by Hello, que es una revista que se edita en la Comunidad Valenciana, que es guay, súper guay. A ver si lo encuentro el cartel, que sé que es muy guay. Ah, mira, mira, mira. Hoy tengo este súper cartel, ¿vale? Con Miki Nadal, Dani Mateo y Raúl Ferbé, que está conmigo en el Atados. Y espero que estén los tres, porque son gente muy atareada, la verdad, son gente muy atareada, con muchas cosas. Y bueno, pues vamos a intentarlo, que eso, porque... Miki Nadal estaba en una carrera, ¿vale? Eso sí, os lo tengo que... Estaba en una carrera, estaba Cristina Pedroche en un directo, y yo estaba pendiente un poco del directo de Cristina Pedroche. Digo, a ver si acaban a la vez, creo que son 10 kilómetros. No sé si es una carrera solidaria, ahora nos lo contarás si puede entrar. Y luego, pues Dani Mateo, es Dani Mateo, le he dicho, Dani Mateo, no me dejes abandonar, ni suerte. Voy a estar en mi casa, esperándote una vez, intentamos hacer la entrevista, hubo problemas técnicos, pero yo creo que hoy va a poder ser. Va a ser un ratito con cada uno. Y luego de Colofón, pues Dani Raúl Ferbé, que igual tiene que entrar antes, si tengo algún problema, porque es mi comodín, porque es mi amigo, mi compañero de batallas en el Atados. Y bueno, pues eso, es un cómico estupendo, al que adoro, y que está en el teatro, además en estos momentos, está en el teatro, pero dice, si tengo que salir, salgo. Así que vamos a ver si tengo a Miki Nadal, que sería maravilloso. Y le voy a dar un poquito de tiempo, porque yo sé que estará respirando de la carrera, porque creo que tenía... Cristina Pedroche estaba diciendo, me quedan 3 minutos para acabar la carrera. Entonces digo, bueno, pues voy a dar tiempo a que acabe, supongo que han acabado a la vez, igual Miki ha acabado antes o después. Y os voy a decir que por primera vez en mi vida, bueno, estoy demasiado morena, yo creo, ¿no? Espérate, 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 que creo que me he pasado un poco de morena aquí. Bueno, y aquí estoy real. Es que yo soy así, ¿sabes? O sea, en un cutis, no hago nada. No me cuido, no pongo cremas, no, nada, nada. Tengo un 22 años y estoy monísima. Entonces, mira, esta es una de las revistas que por fin sale después. Mira, Soul by Helen no ha dejado de salir. Este es el especial de Navidad. No ha dejado de salir en ningún momento al kiosco en toda la pandemia, contándonos, pues mira, ocupación ilegal en España, entrevistas, gente muy interesante, cosas que hacer, Marqués de Riscal, el vino que siempre estuvo, especial bummer, regalos. Bueno, yo... Ah, mira, Gambito de Dama. No sé si habéis visto esta serie, que es buenísima, de Netflix, de un portento de naturaleza jugando al ajedrez, que, bueno, erros salía, tal, muchísimas cosas. Y luego, por fin, sale de nuevo Oxxo Showroom. Oxxo Showroom, revista en la que yo trabajo y hago entrevistas, bueno, trabajaba antes de la pandemia, ¿vale? Y hacía entrevistas a personajes de actualidad, pues varios, como hago aquí en Hello Carmen. Ha vuelto a salir, estoy muy feliz, me la han enviado. Ya la tenéis en los kioscos, Valencia se pone bonita. El número que redescubre la ciudad y sus protagonistas. Pues nada, tenemos Sol by Hello, Oxxo Showroom, ya en tus kioscos y en toda la comunidad valenciana. Y espero tener a Miki. Voy a ver si lo tengo. Pues, a ver, en el momento no lo tengo. Así que, yo creo que está acabando la carrera. Y, ah, os voy a contar antes, venga, voy a dar un poquito más de tiempo a Miki. Y os voy a contar que este es un espacio maravilloso, increíble, patrocinado por Clínica Alvarado. Alvarado de Ender Clinic, ¿vale? Que son súper expertos en implantología. Tienes una boca finalizada en tan solo 7-10 días. Finalizada quiere decir que con todos tus implantes maravillosos y que Miguel Alvarado, pues, sin dolor, sin nervación de seno, sin injerto de hueso, maravilla. Ya sabéis, Clínica Alvarado en Hernán Cortés en Valencia. Está, tampoco ha cerrado prácticamente toda la pandemia. Bueno, al principio del todo sí, por supuesto. Pero luego enseguida abrió, está en pleno rendimiento, con todas las medidas de seguridad. Vamos, súper seguro ir a Clínicas Alvarado. Y ya sabéis que es una cirugía mínimamente invasiva, sin suturas, sin injerto de hueso y sin nervación de senos. Y yo lo que voy a hacer es que voy a decirle, yo no sé si, voy a saludar creo que a Raúl porque Miki no está. Entonces, ahora vengo, esperamos un segundo. Voy a saludar a Raúl Ferber primero, que se lo he dicho, le he dicho, Raúl, cariños, Miki Nadal porque está acabando la carrera. O lo que sea. ¿Cómo he quitado yo esto ahora? O sea, me he rayado. ¡Hola! Sabías que ibas a ser el primero, ¿no? Ya, ya lo sabía. Al final ya me lo he imaginado que iba a ser el primero. Espera que voy a ver si puedo... Mira, es que tiene el teatro, ¿eh? ¿Qué teatro es ese, Raúl? Este es el Teatro Casablanca de Arganda del Rey. Pero no te veo nada, sale un poco fuera. Sale un poco fuera. Me salgo a la calle. Y en ese teatro, ¿qué estabas viendo? Pues voy a ver un espectáculo infantil de mi amigo Andrés, que estaba lleno, está llenito, llenito. Espera, espera. Espera, que me lo he dejado salir. Gracias, ¿eh? Hoy la cosa va de cómicos. Hoy la cosa va de cómicos. Raúl Ferrer es un cómico. Ahí tenéis el teatro. Lo conocéis mucha gente con el que estoy... A ver, ¿el teatro es ahí? ¿El teatro es ahí? ¿Y qué capacidad tiene de...? Oye, es muy bonito, ¿no? Pues no, no es precioso. Está súper bien. Aparte con todas las medidas de seguridad. Ha tardado un poquito más en entrar porque vienen muchos niños y es un espectáculo infantil. Se ha ralentizado un poco la entrada, pero muy bien, muy bien. Súper bien organizado. Yo creo que tiene para 500 localidades. O sea, que está muy, muy bien. Bueno, 500 que ahora en pandemia serán 300. Sí, ahora será... Sí, será 50 o con los niños pueden dejar a lo mejor hasta 75. Pero muy bien, ¿eh? O sea, muy bien el teatro. Y tienen ahí la cartelera que está ahí al fondo, que vienen un montón de compañeros. Raúl Antón, viene David Suárez, Familio Cansado. Nosotros. Viene Revolver, que quiero venir a ver a Revolver. ¡Ostras, Revolver! ¡Qué pasada, qué tiempos! Que me flipa Revolver y ahí lo tienes. Vamos, está estupendo, está estupendo. Creo que lo he podido ver, lo que lo he podido ver un poquito. Y está muy bien. Oye, Raúl, una cosa. Yo, aparte de decir que estamos enlatados y tal, o sea, tú le estás petando. Bueno, tú estás, mira, Chocita del Loro, que no paras, que siempre, no has parado en toda la pandemia. Bueno, pues como todos, el momento de encierro. Como todos. Pero ahora, como cómico y no sé, ¿cómo estás viendo la vuelta a la Chocita, a otros teatros que no son tan conocidos y cuestan más de llenar? ¿Cómo te está yendo? Pues yo te digo que Madrid, gracias a Dios, Madrid, la Chocita del Loro me está yendo bastante bien. La gente parece que está acudiendo. También es cuestión de que hay gente que le apetece, pero bueno, sabes que como en el miedo de la tercera ola y tal, pues parece que se frena. Pero aquí tenemos la prueba clara de que las familias vienen enteras con los niños. Y a mí, desde que se pudo trabajar, pues la verdad que he estado en Madrid llenando, tú lo sabes. Y el aforo permitido siempre ha ido muy bien. ¿Que cuesta un poquito más? Pues lógicamente cuesta un poquito más para que todo el mundo esté contento. Pues no vamos a acertar nunca hasta que esto no pase. Oye, Raúl, pero es que a ti el confinamiento, o sea, te ha agudizado el ingenio. ¿Sabes? Porque yo estoy pensando contigo, o sea, si has tenido este cuadro en casa, serás de los primeros en recibir la vacuna. O sea, me he quedado fuerte. Sí, siempre... Ese cuadro me ha acompañado mucho a mí en toda mi carrera profesional. No sé por qué. Ya, ya, lo sé. Pero es que no paras, tío. Por ejemplo, o sea, tú coges la actualidad y la... Bueno, es que tienes miles de retuits, cabronazos y todo el mundo te retuitea. En ocasiones veo trajes de torear, tío. O sea, ¿se te ocurren esas cosas a ti? ¿Estás en casa? Sí, estoy en casa. Estoy en casa. La verdad que he cogido una dinámica de trabajo muy buena, que es que me levanto muy pronto y me voy a andar todos los días y no sé cómo que oxígeno. Y cuando llego estoy como mucho más creativo y me pongo a escribir. Y entonces, como yo veo las noticias, siempre veo las noticias, ¿eh? O sea, creo que los cómicos debemos de estar alimentados de todo lo que está pasando en la actualidad para poder ir creando cosas nuevas. Y siempre veo las noticias, ya sean las noticias generales y las noticias del corazón también. Porque siempre se le puede sacar algo de trama y algo de comedia. Y me salen solas, me salen solas. Porque cuando creas ese hábito en ti de escribir, pues ahí lo tienes. Todo lo que empieza por pan me ha jodido el año este año. Pan, panceta, pantoja, ¿no? Ahí la gente me preguntaba que por qué era panceta. Y digo que tienen que mirar el tuit anterior porque hay muchos que los engancho en hilo. Párate un poco, tío, que ¿a dónde vas? No cambies tanto que me mareo. Ahí. Que pareces un famoso de estos que va con el móvil. Esa persona, o sea, en un momento. Sí, sí, no, no. Lo mejor es que por aquí no hay nadie para que me diga. Es que quería hacer... No, por favor. No, mira, he encontrado un fondo bueno. Ah, vale. Que estás buscando un fondo. Ya, he encontrado un fondo bueno. Impresional. Vale, vale. Estás genial. Tenían que... El tuit anterior me decía panceta, ¿por qué? Digo, porque si ves el tuit anterior que era me estoy poniendo que me va a estar pequeño el edredón. Que era ese. El tuit anterior. Bueno, hablando de edredones, tío, tú estas cosas, de verdad... Esto a mí me parece... Me divierto tanto haciendo eso, Carmen. Porque lo hago en casa. O sea, todo eso lo hice en confinamiento. Y luego en casa. Y me ayuda mi madre. Me ayuda. Digo, a ver cómo hago. En una camiseta blanca la rompía. Y dije, ya esto tiene que ser igual. Lo gallumbos eso, vaya usted a saber. Luego es papel flinch. El papel flinch es el que me puse las pernas. Pero es que es increíble que el otro sea un modelo y no sea también un cómico. No, no, no. El otro es que es un cara. O sea, el otro lo que es... Porque para ponerse eso, por muy de diseñador que sea, eso es de ser un jeta. Pero bueno, más jeta tengo yo. Bueno, voy a contarlo, ¿vale? La boca llevaba algo... A ver, vale. Voy ahí, voy ahí. Voy ahí, dime. Mira, él lleva la boca como algo opuesto como cuando vas al dentista. Sí. Que te abres la boca como algo opuesto para que tú no la puedas cerrar por la inercia. Bueno, pues yo me puse de un rollo de papel... Lo único que se me ocurría era de un rollo de papel higiénico, cortarlo a la mitad, y ya lo metí. Me lo metí en cartón, en el canutillo, me lo metí ahí. Y claro, se iba... Eso se iba llenando de saliva y tal. Y tira la foto, tira la foto. Oye, y este... Este es buenísimo también, de rapé. Este es buenísimo. Este es buenísimo. Son las luces de Navidad. Sí, sí. Me encanta. La verdad que, mira, ahí coges modelos flipantes. O sea, mira, es que este sí que era... Ese fue muy... O sea, ¿quién sale así a la calle, por favor? Ese fue muy celebrado, la verdad. Ese estuvo muy bien. Sí. Ese es muy divertido. Aparte, no se ve, pero está mi hermano detrás sujetándome los cojines, porque no había manera. Que no los cojones. Oye, y este triunfó mucho, ¿no? Este triunfó mucho porque a Sara le pareció genial, a Sara le gustó muchísimo y lo compartió ella, lo cual me pareció maravilloso. Y... Que se lo hacía súper divertida y por eso lo hice, ¿no? Porque sabía que a ella le iba a gustar. Oye, ¿qué es lo que más pide la gente ahora, pues, en redes, en, no sé, en Instagram, en tal? O sea, la gente quiere reírse ya de lo absurdo, ¿no? O sea, es como, estamos en una época... Ahora mismo el meme está... Yo creo que lo que más triunfa, el humor, el humor de internet, el humor de redes sociales son los memes. Y los memes, y los memes, pues, la verdad que se me da bien, se me da bien porque es meterle, digamos, el meme es meterle una leyenda, algo a la foto y eso se me da bien. Incluso voy rescatando fotos mías, antiguas, esta foto me la hice en un teatro que iba a actuar, creo que iba con José Campoy cuando estaba al golo de risa o plomo y me senté, me senté a mirarme un poco el texto, que sabes tú que yo soy poco de eso, pero me senté a mirarme un poco el texto y dije, tírame una foto así. Y el otro día se me ocurrió ponerle ahí lo de... ¿Qué es lo que puse en esta? A ver si lo recuerdo. Sí, pusiste cuando uno dice un astro que siempre dice por ahí ¡No se oye! ¿La gente tiene mucho miedo en el teatro o no? ¿O van tranquilos? No, yo la verdad que lo veo bien. Lo único que es todo es un poco más pausado porque la gente de los teatros lo está haciendo muy bien y controla mucho la entrada, que no se junte la gente, sientan primero a los que están y se van a por más gente. O sea que no se juntan ni siquiera en el momento de la entrada. Así que está perfecto. Mira, me está poniendo Luis, nuestro Luis, Luisito, Sancho, manager, que está adentro y que ya sigo yo con la función. Tú tranquilo. Sí, no, no, ya estamos acabando. Bueno, esta es nuestra foto que no te necesitaste por las campanadas que te lo agradezco. Me parece maravilloso que des las campanadas para mí es un orgullo y un placer poder compartir contigo vida porque ya es vida lo que compartimos por tantas cosas y que des las campanadas va a ser maravilloso. Bueno, te voy a tener el 24 por lo de Papá Noel y el 31, o sea, vas a estar en casa. Y mañana actuamos en el Soho. Mañana actuamos en el Soho. Con nuestros enlatados. Con nuestros enlatados, sí. Plaza España 6, que todo el mundo que quiera venir, ahí estamos a las 8 de la tarde, ¿no? 8 y media. Mañana, mañana es a las 8 de la tarde el Teatro Soho en Plaza España número 6. Queda alguna entradita todavía porque es un lunes que también lo hicimos para gente que no puede venir en fin de semana por motivos, pues como ahora en Navidad, pues un lunes. Así que mañana estamos allí. Sí, sí, sí. Además que está súper bien de precio, que les esperamos a todos. Y Raúl, tío, pues mira, me voy a tirar la piscina. ¿Tú el teléfono de Miki Nadal lo tienes? No. Vale, pues tienes el de Dani. Llama a Dani. Dani Mateo lo que quieras. Son i20. Llama a Dani y dile, Carmen, Miki Nadal, que está en una carrera que estará con la lengua afuera porque acaba 10 kilómetros, no me está cogiendo. Voy a ver si me ha solicitado. Entonces. Mira a ver si tienes alguno solicitado. Qué va, tío, qué va. O sea, no puede ser. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. O sea, ¿cómo te quedas? Me han dejado tirada. Venga, pues yo llamo a Dani. Llamo yo a Dani. Dile a Dani, súlítala ya porque Miki está en una carrera. Porque a Dani le tenías a las doce y media, ¿verdad? Sí, son i20, pero bueno, que no me lo sabes. Bueno, Dani, vale, pues yo le voy a dar un tocado si se puede conectar ya, ¿vale? Vale. Venga, un besito, Raúl. Venga, un beso. Chao. Chao. Ha atendido mi llamada a Miki. Me dice, te estoy solicitando, Miki. Qué guay, qué guay. Vale, vale, vale. Pues tengo a Miki Nadal. Vale, fenomenal, fenomenal. Raúl, no hace falta que, que esto, que le digas nada a Dani porque tengo a Miki y ya vamos a ir con Miki. Y luego ya. Ahí. Vale. Vamos a ver si Miki lo tengo por aquí. Miki Nadal, muy bien. Pobrecito mío, que acaba de acabar una carrera y dirá, joder, oye, un gran compañero. Me voy a dejar colgado a los dos, me voy a pegar un tiro y ya, ¿sabes? ¡Buenos días! ¿Qué pasa, Carmen? Te he reventado. Mira dónde estoy. Mira. He visto, he visto el directo de Cristina y he flipado. ¿Dónde es eso? Por la casa de campo. El bosque de la casa de campo, ¿qué llaman? Aquí al lado de las tapias. Bueno, bueno, qué diazo. Mira qué diazo. Pero qué pasada. ¿Y qué carrera era esa que estabais haciendo? Pues esto es la San Silvestre Vallecana de este año, que claro, como no se puede juntar la gente a correr y a echar el bofe unos a otros, pues lo que se hace es correrla virtualmente. Tú te apuntas y tienes unos días hasta el 31 para anotar tu tiempo. Te mandan tu camisita y te han mirado, qué buena, eh. Cuidado, de calidad, Sí, sí. Y entonces ya la corres y ya tus tiempos pues aparecen. Oye, pues tienes aquel esto de, o sea, al final estamos cogiendo cosas buenas, ¿no?, de esta pospandemia, bueno, pues ojalá, pero de este tiempo de decir, oye, en vez de aglomeraciones cada uno el día que puede, un día de sol, o qué, o preferías con toda la gente. Es mejor con toda la gente, que los españoles somos muy locos, muy salvajes, nos gusta apretujarnos y ahí codo con codo y escupirnos en la cara y besarnos y abrazarnos. Qué ganas, qué ganas. Ya, yo también, yo tengo ganas de ir a un concierto, ir a una discoteca, que yo ya no iba mucho a las discotecas, pero ahora quiero ir a una discoteca, ¿sabes? Hombre, Alcaide, mira, ya nos conocemos hace unos meses, ¿sabes que no nos hemos dado dos besos? Ya, es verdad. Cuesta un poco más, ¿eh? O sea, cuesta un poco más entablar porque parece que no, pero el llegar, abrazarte, ah, tal cual, yo qué sé, haces calorcito. A veces tampoco viene mal, ¿eh? A veces tampoco viene mal, haces así y ya está. Con determinadas personas, el abuelo, el beso este de la abuela, de de, y de ese me lo ahorro. Y hemos ganado también mucho en olores corpóreos, entre la mascarilla que nos quita los alientos malos de la gente y la distancia que nos aleja también del sudor, pues oye, a mí se agradece, Oye, estaba Cristina, mira, la tenemos ahí, estaba haciendo la cara en directo. Ahí corriendo todos. Sí, somos este grupo. Qué guay. Está corriendo. ¿Habéis llegado más o menos a la vez, Cristina y tú? No, 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 yo a los ocho kilómetros he tenido un percance, me he lesionado un poco. No me digas. Sí, se me ha bajado la panceta al tobillo y ya no he aguantado más. Pero, ¿estás bien o qué? Sí, 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 ¿ves que andares más finos? ¡Ole, ole! Sí, sí, sí. Oye, dile a Cristina que le está siguiendo en el directo que estaba diciendo que estaba un poquito agobiada porque lo de la Puerta del Sol pues le hace mucha ilusión que cree que el vestido es el mejor de todos los años pero que le va a dar mucha pena a lo de la gente. Dile que yo también voy a estar en las campanadas en TeleMadrid y que me asomaré por el balcón y le digo, ¡Cristina! Y que me pasa un poco... ¿Estáis en la misma pensión Lola esa? Exacto, están en la pensión Lola. Yo estoy en la azotea, o sea, yo un poquito más de frío, yo no tengo el nivel de Cristina. Tú vas a la azotea, bueno, madre mía, pero sí que la verdad que tiene que ser triste lo de ver la Puerta del Sol vacía, ¿no? Es un poco triste o raro, extraño decir, bueno, parece que lo estás haciendo un 15 de agosto. ¿Tú qué vas a hacer en las campanadas? Pues yo ceno en casita, dos personas y veré las campanadas. Yo con todo el cariño que te tengo, Carmen, ya sabes cómo te la voy a ver. Sí, capearás un poquito. Hombre, el vestido de la Pedroche, el vestido de la Pedroche hay que verlo. Y te veré a ti también a ver, a ver cómo vas. Te veré un poquito. gracias, gracias. ¿Qué te iba a decir? Mira, la Pedroche, fotito con ella que te he puesto. Sois muy amigos, ¿no? ¿De cuánto tiempo lleva ya está listada? Bueno, pues fíjate, ya, pues para que te hagas una idea, Cristina es la persona con la que más he trabajado en televisión en mi vida. Porque hasta ese momento lo tenía el récord. Patricia Conde, con nueve años, pero ya lo ha superpasado Cristina, que empezó con 21 añitos en Zappé, o sea, en Se lo que hicisteis, y eso fue en el año 2009 o así, pues fíjate. ¿Quién nos le va a decir que nos íbamos a juntar y que me metíais ahí, en caña a saco? Yo no, yo no. Pero yo feliz, ¿eh? A ver, si no te metí en caña, tío, no es exceso, o sea, a mí me, pero yo me lo pasaba bien viéndolo, o sea, que no me importa nada, al revés, yo hacía lo mismo, yo le metía caña a todos los famosos, como no me ha importado. Pero eres muy heavy, vosotros erais muy heavy, sí. Éramos mucho más heavy que vosotros, ¿sabes? Pero muchísimo más. Yo me acuerdo de aquello de Ortega Cano cada vez más cerca de Rocío Jurado, mamma mía, la liamos parda, la liamos parda. Hombre, tenéis momentos míticos, el pim pam, pim pam, aquel de... Sí, el de Terelu. Oye, esta comida, ahí creo que se oye el audio, te estabas comiendo una hamburguesa cruda, hay cruda, podrida, podrida, y luego podíamos besarnos, tocarnos, ya, fíjate. Pero no era una hamburguesa, no estaba mala, ¿no? No, no, eso era, eso hicimos una broma, hice yo a la gente, le tuvimos una hamburguesa durante dos meses o tres ahí dentro de una caja para ver la evolución de su poderedumbre. Y bueno, llegó el día en que la dejamos sacar y dije yo, me la voy a comer, pero ¿cómo te la vas a comer? Y a través de maquillajes y pinturas así comestibles hicieron una hamburguesa falsa y yo le pego un bocado y la gente se asustó, sobre todo Cristina, Cristina ahí se vio que te quiere un montón, pero no lo hagas, no lo hagas. Bueno, el audio marea un poco. ¿Te gusta mucho hacer el chorra porque eres cómico? Si no te gustara hacer el chorra ¿qué vamos a hacer, no? Aquí rompiendo huevos, o sea, hacéis de todas las cosas. ¿Qué es la chorrada más grande o lo más absurdo que tú te acuerdas o a lo mejor que has hecho en televisión? Pues es que he hecho muchas chorradas, ¿eh? He hecho muchas chorradas, pero a mí me encantaban las chorradas que hacíamos en los premios TP cuando los retransmitían. que ahí había dos tipos de famosos, me acuerdo, que estaban los que entregaban premios, que eran los guays, los importantes, los María Teresa Campos, los que tenían programas. Y luego estaba lo que llamábamos la morralla, que éramos los colaboradores de otros programas. Y una vez me acuerdo, yo no sé si estaría, pero una vez me acuerdo que salimos todos a cantar canciones infantiles, madre mía, éramos como 20 por allí. Sí, sí, sí. Yo fui a varios, sí, me acuerdo, me acuerdo. Madre mía. No, pero tú entregarías, tú entregarías. Tú desde pequeñito ya querías hacer el chorrado. No, yo recibí dos TP de oro, ya flipas, ¿sabes? Por el tomate, pero bueno, pues si lo veíamos... ¡Dos! Dos TP de oro, ¿eh? Dos, dos, dos. Yo creo que recibí tres por el informal y cuatro por el cero, fíjate. ¿Y cuál es el que más ilusión te ha hecho? Hombre, el primero. Me encantaban los TPs, porque ya sabía que solo iban los que iban premiados. Oye, ¿qué son los TP? Vamos. Y dices, si nos habéis premiado. No podemos decirlo. Bueno, pues entonces no vamos. Venga, que sí, que os han premiado. Pues entonces vamos. Y era así. Claro, claro. Era gracioso. Oye, Miki, ¿qué te iba a decir? Y tú desde pequeñito soñabas con hacer, pues eso, humor, tal, o te vino luego impuesto. No, 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 vamos a verlo. Es que a ti te pasaría igual, que serías ya de cría, serías una gamberreta y bueno, todos los que nos dedicamos un poquito a esto de niños, no solemos ser niños apocados y pusilánimes, solemos ser bastante gamberretes y divertidos. Eso va en la, pues eso, en la personalidad y luego ya pues la vida te lleva hacia allí, hacia ese camino. Pero vamos, no, no, no es una cuestión de necesidad. A mí me gustaba hacer estas cositas. ¿Echas de menos el informal? Hombre, tomo eso, echaré menos. Tampoco lloro por las noches, ¿no? No me acuerdo todos los días como si fuera el tabaco. Bueno, más que el informal, pues a los compañeros, a Flo, a Cal, no sé si se va a ir. A Capitán, a Flo, claro, bueno, a Patricia la veo bastante más, a Feliz Uco, que lo tengo allí en Cantabria, de jefe de Ciudadanos, que sigo teniendo mucho contrato. Es verdad, es verdad, que el tío se ha metido ahí a saco, ¿eh? Sí, sí, fue diputado por Ciudadanos en Cantabria y ahora está de presidente de Ciudadanos en Cantabria y está allí mano a mano con Revilla. Qué bueno, dale, dale, ¿no? Sí, sí, tenemos algún contacto. Bueno, con Revilla todo el día hay que tener también, o sea, que hay que tener aguante, pero está guay, está guay. A mí me cae muy bien, pero es intenso, es intenso. Oye, una cosa, y la época de esto, del Club de la Comedia, cuando hacías monólogos. Sí, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho esto también, porque el humor ha cambiado, nos seguimos riendo, pero de otras cosas. Hay cosas que antes te reías, que se podía y que no pasaba nada, y ahora, y de otras que no podías hablar, y ahora, de las que puedes hablar fácilmente, y sin embargo, de otras que antes hablabas, pues ya, te miran mal. En fin. A ti te da rabia que haya esa especie de censura, es un poco, porque el humor al final rice de todo. Claro, a mí, yo, yo, a mí cuando me dicen eso de los límites, yo sí que lo tengo claro, el límite es el delito. No tengo más. Si a alguien le sienta mal, yo como dice Ricky Yerbe, que tú te ofendas, no quiere decir que tengas razón. Claro. Es que esto es así, ya está. Lo que no puede ser, es que hagas un chiste de aragoneses, y se enfaden los aragoneses, que hagas uno de andaluces, y dirán que te están riendo los andaluces. No, hombre. Un poquito el sentido del humor, o de, yo qué sé, no sé, si se ríe uno de que tiene cáncer él mismo, ya, ya le dan caña. Que no te puedes reír de la gente, que hay gente que lo está pasando mal, pues ya, dejadme vivir. Dejadme vivir. Sí, yo creo que, que lo mejor de todo es reírse de uno mismo, tío. O sea, y luego, y luego, sí, y luego el mayor castigo que tienes cuando haces gracia con una cosa que no tiene gracia, es que la gente no te va a ir, a ver altos espectáculos. Ya más castigo que ese me parece que no hay. Ya, ya. Oye, y el fútbol te da muchas alegrías también, en tu 90 minutos, eso, ¿cómo se llama el programa? 90 minuti. Eso, minuti, minuti. Minut, yo como soy valenciana. Exacto. Minut. Minut. No, es otra cosa que se ha llevado la pandemia, que es el programa, pero he estado cuatro años ahí, me lo he pasado muy bien. Primero con María Gómez, luego con Graciela, y lo cierto es que me lo he pasado muy bien en 90 minutos, y además me dio la oportunidad de ser, bueno, esto ya lo fui antes, el speaker de las grandes celebraciones de las Copas de Europa del Real Madrid. Ya. Lo siento por ser alguno que no es del Madrid, pero vamos, que he estado allí, he estado allí celebrando las cuatro Champions, ante 80.000 personas, saludando a todos los jugadores, y para mí, vamos, cualquier aficionado, pues imagínate lo que es. Pues para mí lo mismo. ¿Tienes mucha pena ahora de ver los partidos sin público, Miki? Hombre, está raro, ¿no? Está raro. Está raro. Es como la Puerta del Sol, pero el fútbol, tío, que es más, como más todos los días, todas las partidas. Sí, sí, y el ambiente. Estaba animado riéndose, estaba animado por aquí riéndose, porque como has dicho, lo siento por ser alguno, no es del Real Madrid, aparte de tus colegas con los que has ido a correr, él ya sabemos que es del Barça. Pobrecito, pobrecito, no se lo recuerdes. Que ayer, por cierto, empató contra los tuyos, contra el Valencia, en Barcelona. A ver si no me va a coger, tío, a ver si no me va a coger, ¿sabes? Tiene buen perder. Una cosa, mira, tengo aquí, también en TikTok haces el chorra, joder, Dani, tío, no paras. ¿Tú tienes tiempo para ti? ¿Es el momento de tu vida? ¿En este momento de tu vida estás más tranquilo, más tiempo para ti? Dices, mira, cojo cosas, no cojo cosas. Sí, 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 por ejemplo, desde que se fue 90 minutos y ya solo hago zapeando, estoy muy tranquilo con mi niña y no te quedas que TikTok y las redes las trabajo mucho. Este año me he propuesto hacer algo un poquito más, pero en TikTok no, TikTok lo tengo para investigar, nada más, y para ver gente nueva y ver cosas y la verdad es que me gusta mucho la red social de TikTok. Y verdad, para no quedarnos, a mí me pasa igual, a mí me gusta ver a los demás, pero tanto como ponerte, tienes que tener tiempo, si tuviéramos tiempo, lo petaría, o sea, y ganas, ¿sabes? Sí. Yo creo que tú lo petarías, porque, y en mi caso, en tu caso, tiempo y ganas, en el mío tiempo y ganas y talento, ¿vale? Talento te falta sobre a ti por todos los lados. Hablabas de tu niña, oye, ¿cómo recuerdas este momento? Por favor. mira. Cuando la presentaste. Cuando la presentaste. Qué maravilla. Qué maravilla. Mírala. Qué bombón. Ahí tenía, ahí tenía, era mi cumpleaños, junio, julio, cuatro meses. Pues muy gracioso, es muy gracioso, te voy a contar lo que, lo que dice mi hija. Mi hija, le dices, ¿en qué trabaja tu papá? Te dice en la tele, en la tele, ¿y qué hace? Y dice, el tonto. Y alguna vez, pues se extraña de que me pidan, pues alguna foto por la calle, o esto, cuando pasa. Y me pregunta, ¿pero por qué te piden fotos a ti? ¿Por qué te conocen? Digo, porque soy famoso, hija. Porque salgo en la tele. Y me dice, yo también soy famosa, entonces, porque salí en la tele. Digo, pues sí, cariño, tú también eres famoso. Claro, claro. ¿Cuántos años tiene ya? ¿Cinco, seis? Ella dice cinco y medio. Ah, pues nada, la mía tiene seis, o sea, que acaba de cumplir. Pues nada, la juntamos, la juntamos, la juntamos por Altea. Exacto, exacto. Vamos todos los veranos allí. Oye, ¿cuál es para ti el mejor cómico? Estamos ya acabando, que sé que estás ahí ya. ¿Cuál es el mejor cómico para ti de todos los tiempos? Aquí estás con Goyo, no sé si para ti es Goyo, vas a Dani Mateo porque es tu jefe, o quién. Me estás hablando de monologuistas españoles. Sí, sí, sí. Vamos a acotar un poco, vamos a acotar. Vamos, vamos a ver. A mí me pasa con los monologuistas, que son todos muy amigos míos, como con los actores y con los cantantes, que no me gustan las personas, me gustan lo que hacen. Y hay cantantes que me gustan mucho sus canciones, hay actores que me gustan mucho algunas películas, y hay monologuistas que me gustan algunos monólogos. Pero bueno, si hay que destacar algunos, pues mira, pues Leo Harlem, Goyo Jiménez, Raúl Cimas, Los Chanantes, me gustan mucho, Dani Mateo, Ángel Martín, pues todos esos, Luis Piedraíta, es que hay muchos y que tienen monólogos muy buenos, la verdad. Me gustan. Mira cómo está esto, ¿te vas a apretar algo de esto ahora o qué? Pues mira, sí. Hemos pedido dos paellas o dos arroces, como decían los valencianos. Hemos pedido, pero esos son, esos tienes que ir a probarlos, ¿eh? ¿Eso es dónde son? ¿Dónde? Eso se llama Berlanga. Está en Madrid. Y Berlanga es el hijo de Luis García Berlanga, productor de televisión. Ostras, qué bueno. No, no, yo en Madrid he probado algún buen arroce. ¿Y dónde está este sitio? Espectacular. Esto es Menendez, ahí en el retiro. Espectacular, de verdad, nada que ver. Nada que ver. Pues voy ahí. ¿Eso es uno con salmonete? Madre mía. Voy ahí, voy ahí. Que como valenciana ha hecho mucho de menos los buenos arroces y aquí los hay. No, no, hay espectacular. ¿Echas de menos esto, Miki? Hombre, Zaragoza, pues fíjate, con esto de la pandemia estoy deseando que llegue el día 23 el miércoles para ir para allá a ver a mi madre que ya tiene 87 años y darle una chuchón e ir con mi hija y pasar las navidades allí por lo menos tres o cuatro días. Me das envidia y me han cerrado Valencia, tío, no puedo ir. Yo sé, lo sé, pero tú estás empadronada aquí, ¿no? Sí, pero bueno, acabo de estar de bolos y tal y he visto a la familia, no pasa nada. Bueno, a lo mejor te sale algún trabajo, ¿no? Sí, de hecho me puse uno el día 23 a drede pero ahora me tengo que volver, pero bueno, tampoco voy a hacer la pirula porque soy responsable. Voy y vuelvo en el día, pero bueno, los acabo de ver a todos este finde, ¿sabes? Miki, guapísimo, mira en verano cómo estás. Ya, ya me ves ahí, brillante. ¿Has visto qué guapo, tío? Qué un placer estar contigo y participar en el mismo programa y trabajar juntos. Carmen. Pues sí, Miki, tío, la verdad que hay un ambiente de puta madre cuando estoy en los camerinos que tenemos que decir que demos camerino, un cuartito para estar ahí tranquilito un poco y no tienen techo, son como los baños estos, ¿no? Y entonces cuando te oigo canturrear a ti, digo, jo, es que este es mi rollo mogollón, es que me siento súper a gusto, tío. Pues el próximo día cantamos juntos, si quieres nos cambiamos también. Vale, 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 exacto. Oye, un beso a Cristina, a David, a todos, a los que estéis, no sé si estás con Nacho también y Turbe. También, he estado por aquí. Dale un beso que fue mi repre y lo adoro y besitos, gracias, y suerte el 31, hazlo muy bien. Adiós. Vale, gracias, chao, chao, gracias. Bueno, qué maravilla, eh. Miki estaba ahí haciendo una carrera, pero yo digo, me van a dejar tirada con una colilla y Dani está por aquí, le voy a dar paso ya, porque también le he dicho ahí media y luego tendrá cosas que hacer, así que vamos a ver si lo tengo. Dani Mateo, ¿estás preparado? Prepárate, ponte, o sea que a lo mejor te pillo ahí, tacatacata, pues de repente te voy a llamar, ¿vale? Vamos a dar paso a Dani Mateo, me ha encantado hablar con Miki, la verdad, y bueno, dice que se ha caído en la carrera un poquito, tal, pero no se ha hecho nada, ahora van a apretarse un arroz, pues como tiene que ser, tío, que después de correr no sé cuántos kilómetros, o sea, 10, 10 kilómetros, pues lo mejor que hay es tomarte, para mí, y no sé si, ¡eh, buenos días! ¡eh, Carmen Alcaide, hola! Hemos podido, hemos podido. Te digo la verdad, ¿qué? Me había sobrado, otra vez. Bueno, no, otra vez no, otra vez no, o sea, otra vez como siempre que quedo, pero la anterior vez, ¿te acuerdas que no me iba al directo? Exacto. De Instagram. Sí. Eso es. Pero esta vez me he dormido, me ha despertado Raúl Fervé llamando. Pero escúchame, te acostaste muy tarde, creo que... Aún tengo el pelo kikiriki de cámara. Yo es que me levanto así, con esta luz, ¿sabes? Y con esta, mira. Tú eres como, claro, como Doris Day, tú te levantas ya con el pelo cardao y rímel en las pestañas. Yo soy todo lo contrario a las mujeres que venden naturalidad, ¿sabes? Que hay de cierto en que vienen unos pajaritos a abrirte las cortinas de tu estancia al despertar. No, es que de verdad, tengo una luz, me levanto con una luz. Soy como las actrices de Hollywood antiguamente que dormían maquilladas. ¿Qué luz tienes? ¿Qué luz tengo? Dani, tío, ¿por qué te has dormido? ¿Por qué te acostaste ayer tarde? No, la verdad que no. ¿No? Ha sido una cosa de... Siempre duermo unas 12, 13 horas. Es que mírate, es que mírate. A ver, me acosté a las dos, a las dos. Ya, yo también. Yo también, yo también. Es que... Ya, señor mayor. Pero es que con la pandemia, ¿qué nos queda? Pues quedarnos a ver pelis, detrás no echar un poco, porque si no ya nos quedamos un tiro, ¿no? Claro. Nos queda mirar así, mirar muy fijo a un azulejo. Bueno, eso sí, me llegó ayer un vídeo, por favor, que tenemos que poner en zapeando, de una... Qué graciosa es la gente. ¿Cómo puede ser tan graciosa la gente esto? Con Instagram y con WhatsApp y contándote, ¿te has dado cuenta de que hay gente muy graciosa por todos lados? Sí, Bueno, es una chica que se grababa diciendo, ponía, el 24 de diciembre 2019, y decía, bueno, hija, otra vez me ha tocado la cena de Nochebuena en casa. La cena de Nochebuena en casa, que viene el gilipollas de mi cuñado, que encima ha tenido ocho hijos, todos quieren venir, luego, bueno, y mi marido que ha dicho, que venga mi suegra, mi suegra, que yo la veo y la quiero matar, que yo no... Que me une a esa mujer, hombre. Yo querría estar aquí con mi marido y con mi hija. Y pone, el 24 de diciembre 2020, y dice, estoy fatal. No va a venir nadie. Mi cuñado, con los niños que me daban la alegría, no va a poder venir. Y dice, y sobre todo mi suegra. Y dice, y sobre todo mi suegra. Esa mujer. Es que bueno. Me va a pasar sola. Eso me tiene rota. Es maravilla. Oye, ahora que dices eso, en tus charlas que tienes con Sant André, que me encantan, ¿vale? En esta última charla, hablabais de eso, ¿no? De la Navidad, que él dice, que es que la Navidad es un hervidero de traumas, bueno, traumas, que la gente lo va a tratar por las obligaciones, ¿no? A lo mejor la pandemia, con esto de, por ejemplo, los valencianos que nos vamos a reunir, mucha gente va a hacer lo que les sale de la real gana, que es no reunirse, lo que prefieren. Yo es que nunca he sido muy de festividades establecidas. Yo, sí, soy de ver a gente cuando te nace. Pero tú haces como, tú haces como, tú haces como San André, que, que te, en casa decís, ¿quién viene? ¿Quién no viene a la Navidad? ¿Quién quiera? No, 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 porque eso te digo que soy yo. Yo. Pero luego está mi madre, que es de otra manera, y, 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 y evidentemente es la que manda. Claro. Claro, es que sí. Vamos a ver. Las Navidades, yo estoy muy de acuerdo con San André en que uno tiene que hacer lo que quiera y lo que le haga feliz. Siempre que falten sus padres. Mientras estén sus padres, tú eres hijo toda la vida. Y eso significa que vas a hacer lo que ellos quieran hasta que ya llega un momento que a lo mejor lo que quieren es un unicornio y un ovni que los lleve de visita a su pueblo. Entonces, cuando ya están cucús, ya tienes que tomar las riendas tú. Pero hasta que están cucús, uno no manda a los padres y se queda el... Por eso le decía yo a San André, pero bueno, ¿tú de qué país eres, San André? Ya. ¿Tú en qué familia vivís? ¿Cómo que tu madre no vas a verla en Navidad y te dice que le da igual? ¿Tú qué eres, sueco? ¿Sant André? No, es verdad, es que esa charla, bueno, la habréis visto todos, pero los que estáis aquí siguiendo a Dani, pero si no, meteros en este Dani, que es el último directo que has hecho, que hablas con él y es que es maravilloso. Y dice, no, aquí en mi casa, pues uno dice, no, pues dentro, pues me voy a la montaña, es que si quiera venir, otro va a ir a la montaña, y todos de buen rollo, joder, qué familia, ¿no? Qué maravilla, tío. Eso no pasa. Son únicos. Oye, si va a apretar, Miki, un arrocito, tú también veo que, mírate ahí con tu arrocito, ¿sabes hacer paellas? Lo pone ahí la foto, yo solo, a ese arroz aporté esa foto y la taza que sujeta la paellera. Esa es mi aportación al arroz. Ese arroz me lo hizo mi amigo Víctor, que es un arrocero de mucha categoría. Lo que pasa es que, como buen nieto de valencianas, no puse paella, puse arroz. Claro. Porque es un arroz en la montaña, lleva pollo, lleva judía, lleva tal, pero no es paella paella. Claro, claro, es muy bien, Miki lo ha dicho muy bien, vamos a tomar un arroz. O sea, no se puede decir paella fuera de la comunidad valenciana. Es verdad que me sienta muy mal. Eso es como decir que una fallera va disfrazada. Es que no vuelves a entrar en Valencia en tu vida. ¿Sabes? Que va con lo que sí, el disfraz de... Oye, el disfraz, el vestido de fallera es de lo más ponible. Va a quedar un domingo, va a ir al cine, para todo, te viene bien. Oye, te has apretado, hablando también de apretarse arroces, tal, hace poco, o no sé cuándo es esto, a David Muñoz. Oye, tenéis un carnet ahí, carnet chove, de entrar a, siempre que queréis, a Street, a Street y todos estos, que nos dais una envidia en los Instagrams que nos morimos. Porque es difícil coger. No, Miki me debía una comida. ¿Por qué me la debía? Pues no recuerdo, no recuerdo. Me debía una comida, algo apostamos, respecto al programa, un dato de audiencia, o algo así. Y me la tenía que pagar. Y yo, como buen catalán, no se la perdonaba. Y estuvo meses, estuvo meses el cabrón ahí, arrastrándola. Diciendo, si no te preocupes, me acuerdo, tranquilo que la tengo aquí. Y ya un viernes lo pillé por banda y le dije, hoy, ¿dónde me llevas? Y me dijo, venga, te voy a llevar a Estricho. Y este es el más pequeñito que tiene. Sí. Y ahí me llevó. Ya qué bueno. Oye, o sea, que no se hace un poquito de descuento, sí que os hará, ¿no? No lo sé. A mí me salió muy bien de precio. Ah, vale, vale, vale. Oye, yo como le decía a Miki, a ti te gusta mucho hacer el chorra, ¿no? ¿Cuántas pruebas de estas te has hecho ya, tío? O sea, estáis machacaos, ¿no? Y bueno, estamos, yo también cuando voy a Zape nos hacen lo del palito y no sé qué. Sí, sí, tengo el tabique como un rockero. Estás harto, ¿no? ¿No lo has cogido? ¿No lo has cogido? ¿El COVID no lo has cogido? No. No, no, no. ¿Tú dices el COVID? Sí. ¿Él? ¿Es la COVID? La. Ah, es la. Pero a mí también me sale muchas veces él. Ostras. Pero es la. Está gran periodista, está gran comunicadora. Bueno, estamos en una época en la que los géneros ya no implican. Claro, exacto. Todo es género fluido. Le COVID. El COVID, eso es. El COVID. Exacto. Como si fuera valenciano, el COVID. Exacto, exacto. Oye, la petición de Dani Mateo a la comunidad científica, ¿por qué no una vacuna contra los descerebrados, tío? ¿Quiénes son los descerebrados? Que cada vez hay más. Pero esto cuando lo dije. Bueno, esto lo pone en 20 minutos, pues lo dirías en intermedio o algo de esto, creo. Ah, del intermedio. Sí, sí, sí. Hombre, no iría mal, no iría mal para ahora, para la pandemia, ya para siempre, ya para quedársela. Es que hay, es que hay cada uno que dice eso. Es que te tengo que querer porque lo dice Cristo, pero, pero hostia, hostia. ¿Tú crees que esto, la gente está opinando por aquí, me gustas, me estás pensando en intermedio y otros intermedios, ¿a ti qué te gusta más, el humor absurdo de las tardes o un poquito darle caña a la política por las noches? A ver, yo por la noche también me suelo encargar de lo más absurdo. Sí, es verdad, esto es bastante absurdo. Digamos que yo no soy Wyoming, tampoco. Wyoming lleva el peso editorial del programa y es verdad que yo hago las cosas, mírame ahí detrás. Claro, con la zampomba, sí, sí, también, también. Pero, ¿qué te pone más de los dos formatos, no? Hombre, si tú ves el humor que yo hago en el escenario, que es más el mío mío, probablemente se parezca más al de zapeando, probablemente, o al de you, porque la política no es tampoco un tema que me interese especialmente a mí. Pues yo soy un tío muy curioso y limitar tu curiosidad a la política es una cosa muy triste, con lo amplia que es la vida y la de temas que hay ahí para hablar, ¿no? Entonces, la política es un tema más. Yo, digamos que soy cómico y hablo de lo que me dicen que hable. Y yo busco el lado cómico del asunto, ¿no? Y, y bueno, aparte, es verdad, eso no te lo voy a negar, me considero un tío izquierdas. No de extrema izquierda, yo soy de centro izquierda, sé que yo soy, o sea, yo soy el moderado del intermedio. No, yo personalmente soy de centro izquierda, pero es que creo que el intermedio tampoco es un programa de extrema izquierda, si te digo la verdad. El intermedio, tú lo ves, y es un programa que a los de extrema izquierda no les gusta nada, nos ponen a parir. A mí me, a mí, que, yo no sé, Carmen, te lo juro, es mi sino, te juro que yo no busco caer mal, ¿eh? Te lo juro por lo que más quieras, yo no lo busco. Pero, ¿y te critican mucho así? Me pasa, me pasa, me pasa, yo no sé, será mi forma de hablar, será mi forma de pensar, será mi forma de mirar, yo no sé por qué es. Bueno, hay otros como Borrell que ni siquiera te, ¿qué te pasó? El mal trago de Mateo. Espera, 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 déjame acabar esto. Vale, vale. Lo que te quiero decir es que me parece que se es un poco injusto con el intermedio muchas veces, porque mucha gente que no lo ve porque le repele la sexa o le repele el pensamiento izquierdas, radical, no le da la oportunidad de ver que nosotros, dentro de lo que cabe, repartimos bastante a lado y lado, hombre, se nos ve de izquierdas, evidentemente, al programa, pero reparte bastante a ambos lados, y es muy criticado, que esto es lo que no sabe la gente por la extrema izquierda, mucho, muchísimo, muchísimo. Porque no le bailáis el agua. Yo creo que vosotros lo que hacéis es, dentro de lo que yo veo, es que dentro de la actualidad política, la gente que se, todo lo que se puede hacer mofa o burla, porque hoy en día los políticos es que están haciendo más, comedia a veces que los cómicos, ¿sabes? Entonces le dais a, yo creo que le dais esto para todo el mundo, ¿sabes? O sea, está claro que no vais a enaltecer a los de derechas, ni tampoco tal, pero yo no os veo un programa muy tampoco, o sea, para mí, es más de risa, o sea, de reírnos de todos, de los nuestros, de los nuestros que pueden ser izquierdas, y de los que no son nuestros, o sea, reírnos de todos. Radical, los radicales son los políticos. Eso es. Que los quieren hacer querer que se odian a muerte, y que tal, y que eso sí que me da una rabia, me da una rabia que me muero. O sea, yo cuando, cuando vi, por ejemplo, antes del debate de la 1, de este año, a Pablo Iglesias, y a Santi Abascal, antes del debate, fue un detalle que ni se comentó, pero estaban, antes de entrar, tía, en una esquina, riéndose juntos, riéndose de tal, ¿qué pasa, tía? Hombre, ¿qué tal? Ahí de colegas. Y luego, cuando se encienden las cámaras, hostia, se desean la muerte más dolorosa, y arder, entre las llamas, y eso la gente la calienta. Esto es un poco como, sálvame, claro, pero sálvame. Exactamente, igual que sálvame. Pero en sálvame, estamos hablando de Kiko Riva de la Pantoja, que nos trae el pairo, y aquí estamos hablando del colegio del niño, de la salud, de la sanidad, del no sé qué, es nuestra vida. No tiene nada que ver. Pero lo que te quiero decir, es que transmiten esa imagen, y luego la gente en las calles, se enciende, y pasan cosas. Ayer estoy viendo un docu, Carmen, que se llama La guerra civil en color, se llama España dividida, La guerra civil en color, y lo ponen en D-Max, en la plataforma esta que ha sacado D-Max, que está muy bien, y no te lo pierdas, porque es que parece que esté hablando de la España de hoy. Es que bueno, vaya a ver. Brutal. La política es una mierda. La política es una mierda. Pues dejémosla. Es una puta mierda. No, no, pero que por eso nos tenemos que reír, es obligatorio, lo tenemos que hacer, porque la alternativa a la risa, es la ira. Y ahí ya, con Dios que te agarro y te mato, es mejor que te rías. Es mejor que te rías. Es que le penes. Hostia, eso fue muy grande. Pues, a ver, fue muy pequeñito, pero muy bonito. Carmen, la directora de Intermedio, está allá, Josep Borrell, está allí, y le dice, anda, vete, y cuéntale un poco a Josep, lo que vamos a hacer, y tal, que el hombre estará un poco nervioso, y que vea que nos acercamos a él. Bueno, total, que voy a él, le digo, hola Josep, y entonces le empiezo a soltar un rollo ahí, hola Josep, ¿qué tal? Bueno, bienvenido al programa. Esto no te preocupes nada, esto va a ser una entrevistita, son cuatro preguntas, al final hay una de broma, te decís que te la comento, tú te la puedes preparar, bla, 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 y cuando acabo, pero un ratito largo, ¿eh, Carmen? Y acabo y me dice, ¿quién eres? Y yo, eh, tengo uno de aquí, hasta luego, hasta luego, Josep Borrell. Qué maravilla, tío, qué maravilla. Eso mola, de repente, o sea, es que te descolocan, pero dices, hostia, pues sí, la verdad es que quién soy, pues o sea, pues no, no todo el mundo me ve y tal, y no, es algo bonito también, de repente, alguien como Borrell no te conozca, ¿no? O sea, dices, hostia, no sé, tampoco pasa nada, o sea, pues nada, empezamos de cero, no sabe todo lo que he dicho yo en esta vida, de él o de quien sea, y vamos para adelante. Está guay, está guay. Oye, y el que sí que sabe quién eres es este, que también te dijo, oye, Dani, mira, deja ya de contar, ¿no quiso contarlo? ¿No quiso contarlo? Qué cabrón, ¿quieres que te lo cuente a ti? Sí. Te cuento a ti en exclusiva, el chiste que hizo Carlos Arguiñano, a las dos de la tarde, en Antena 3. Sí, por favor, sí, 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 por favor. Y luego dicen que, luego dicen que yo piso, que yo piso la raya, y piso el límite, y esto lo hizo Carlos Arguiñano, que se sepa. Vamos para allá, vamos para allá. El chiste era el siguiente, dice, cariño, esta noche te lo voy a comer todo. Dice, pues tengo bacalao con tomate. Dice, no me has entendido. Dice, ni tú a mí. Bueno, tío, es muy grande. Es que es verdad, a la chita callando, este hombre, la suelta que flipas. ¿Sabes? La suelta que flipas. Este hombre es un grande. Una vez, a Buenafuente, fue de entrevista, se sienta y le dice, Buenafuente, Carlos, te veo gordo, que Buenafuente tiene una obsesión con eso, el hijo puta, que una vez vino, al intermedio también, y a mí me dijo que tenía caraza. Está gordo, está gordo. Buenafuente está obsesionado con la gordura. Bueno, le dice a Carlos Arguiñano, Carlos, estás más gordo, ¿eh? Y le dice, Carlos, esto, esto semen. Tú sabes que Raúl Serve, que ha entrado antes, tu colega, le imita muy bien. Y dice, esto está pochando tal, y se toca los huevos cuando está haciendo el directo. Mientras esto va pochando tal, es que es verdad, es que es así, tío, es que el tío es, es un gran. A ver, yo creo, bueno, también es un poco mi sentido del humor. Hay a quien no le gusta nada ese humor, ese humor, a mi madre, por ejemplo, no le gusta nada. ¿Cómo lo defines tú tu humor? ¿Cómo lo defines? No, no lo decino. No, no lo sé, es que uno mismo es muy malo para definir su propio... Porque a veces tienes, o sea, tienes mucho humor del absurdo, pero que yo creo que también es un poco el zapeando, ¿sabes? O sea, en el zapeando es muy humor del absurdo, que a mí me flipa. Pero yo creo que tienes, muchos otros registros, o sea, no solo la chorrada, que parece una chorrada que es muy jodido, hacer una chorrada y hacer gracia, también te lo digo. A mí me encanta, a mí el humor absurdo me encanta. El humor blanco, que no sé qué mejor me sale, pero también me encanta cuando lo veo. Me gustan todos los colores de humor. Yo tengo ganas de verte en un escenario, no te he visto. En comedia, sigues haciendo monólogos, ¿no? De vez en cuando. Bueno, ahora he parado un poco, porque estoy escribiendo el nuevo, que me está costando sudor y lágrimas, pero es muy difícil. Escribir comedia, cuantos más años pasan, más difícil es. Porque claro, ya no te gusta nada, escribes y dices, pero si esto ya lo dije. Ya. Esto ya lo conté. Esto ya lo ha contado otro. Porque claro, yo también veo mucha comedia. Entonces, no pensarte, es muy complicado. Y tú dices, no, este tema ya lo habló, no sé quién. Es de tal, muy difícil, de verdad. Escribir un monólogo, es perder la salud. Es muy complicado. Pero, de tipo de humor, a mí me gusta todos los, me ha gustado mucho. Es que me encanta el humor. Me muero. Y no soy un tío especialmente, luego, en mi día a día, divertido, ¿eh? ¿No? ¿Qué va? Yo soy maldita. Luego subes fotitos de estas, de vez en cuando en casa, que dices, joder, cómo se lo pasa, ¿no? Bueno, porque... Dice, mi casa, mis reglas. Ponía aquí, mi casa, mis reglas. Pero, en ese sentido, Carmen, es porque soy muy japonés. Yo soy de la opinión de que la gente no tiene por qué sufrir tu sufrimiento. ¿Entiendes? No tiene por qué sufrir tu carácter, ni tus mierdas, las que tengas en la cabeza. Por eso, la gente intenta ofrecer, que bastante tiene con lo que tiene ya, yo intento siempre ofrecerle una sonrisa, un comentario gracioso, algo que la divierta, y mis mierdas y mis penas me las guardo para mí. Soy así, yo qué sé, igual no es bueno. Pero yo soy un tío bastante taciturno. Si se lo preguntas a mi chica, te lo dirá. Yo siempre estoy como pensando cosas. Bueno, pero luego, a la vez, me encanta el humor porque me ayuda a mí mismo como terapia para la vida. y me gustan todos los colores. Me gusta el humor verde, me gusta el humor rosa, me gusta el humor blanco, me encanta el humor negro, me gustan todos los colores de humor. Le he preguntado antes a Miki quién era su cómico favorito de español, porque tampoco por irnos ahí que a lo mejor la gente no está viendo tampoco conoce a todos americanos. ¿Y a ti cuál es tu favorito? Todos. No te puedo decir todos españoles. No me hagas esto. No me hagas esto porque además no me hagas esto porque además todos tienen... Es que son muy diferentes. Es que no... ¿Cómo vas a comparar, por ejemplo, a Miguel Noguera que es un puto genio con Miki que es otro puto genio? Ya. ¿Entiendes? Pero lo que hace Miki no lo sabe hacer Miguel Noguera y al revés. Y al revés. Bueno, vale. Pues entonces te lo voy a poner... Dime extranjeros. Extranjeros. Vale. ¿Estrangeros cuál te gusta? Dave Capell, por ejemplo. ¿Te gusta? Que es una pasada. A mí me gusta... ¿Quién has dicho? Dave Capell. Ah, Dave Capell. Aquí has dado ya una voltereta, Carmen, ¿eh? Aquí has dado una voltereta. Vale, tío. Es que soy así. Soy la periodista. ¿Quién ha llamado Dave? Capell, Capell. Como sombrero en Mallorquín. ¿Dónde es Capell? Que como eres catabaño. Soy Capell. Capell, Capell. Perdona. Capell. Ojo, ojo. Espérate. Que yo tampoco sé inglés. O sea, que a lo mejor es Capell. Vete tú a saber, ¿eh? Yo qué sé. Vete tú a saber. Yo lo he visto mucho y a mí me mola porque es un grande y bueno, ¿sabes? Pero que no sé. A lo mejor hay un australiano que también es muy bueno. Este, que el Seinfeld. No sé. Sí, no, no sé el que más. No sé el que más. A mí creo que el que más es Luis I. Ese me vuelve loquísimo. Y Rick Gervais también. Vale. Pues entonces, ¿cómo? Estos dos, estos dos me vuelven loco. Luego hay otro que se llama George Carlin que ya murió. Que era también un fenómeno increíble. Me gustan mucho los que tienen discurso. Discursito. La Turrita. La Turrita a mí me encanta. Que crean líderes de opinión. Tío, los cómicos en Estados Unidos o por ahí hay muchos líderes de opinión aquí también pero aquí somos yo creo que vamos un poquito más al, no sé, bueno, que no es lo mismo. En España somos como somos. Pero por ahí a mí me gusta mucho que sean líderes de opinión. O sea, es verdad que está muy guay porque hacen comedia pero luego tienen una una formación política humana de todo lo que pasa. Están súper enterados, son súper cultos y entonces es un gusto, ¿no? O sea, es una movida. A nivel, por ejemplo, a nivel político hay un tío que se llama Bill Maher. Bill Maher también es, te lo recomiendo. Bill Maher, me lo voy a apuntar si no lo conozco. Un genio total, el cabrón. Y es lo que tú dices, tienen una preparación abrumadora. Es como los actores de Estados Unidos montan a caballo. Aquí, como muchos se meterán caballo, ¿sabes? Aquí, efectivamente. Aquí compran caballo en la rosilla. Oye, ¿y cómo te ves de, mira, que te gusta jugar a veces con aplicaciones, por lo lógico, ¿no? Entonces, así de abuelete, ¿tú cómo te ves, tío? Tú te ves haciendo el zapeando ahí. Estamos en el 500.000 millones zapeando hoy con cámara que cae a punto de jubilarse. Ya, bueno, porque como se ve joven siempre. Sería fantástico. ¿Cómo te ves, tío? No lo veo como un drama, ¿eh? Ya, ya. Yo, vamos a ver, yo es que soy muy feliz delante de la cámara y con un micrófono. Y a partir de ahí, lo que esté haciendo es importante y no. Porque me lo tomo como un juego. O sea, yo intento hacer lo mejor que sé lo que me piden. Esa es la clave. Luego, en un escenario, yo hago lo que quiero. Pero cuando estoy trabajando en un programa, y te lo digo también por el intermedio, yo hago lo mejor que sé lo que me piden como hace todo el mundo en su trabajo. Claro. Y además, me divierte mucho hacerlo. Entonces, enzapeando, yo tengo claro lo que me piden y dentro de lo que me piden lo hago lo mejor que sé. E intento no perder mi esencia y meter ahí también las cosas que a mí me nacen. ni las que yo sé hacer y tal. Pero es que yo me lo paso muy bien. Y me parece, sí, un final todo guapo morirme ahí. Con Lorena. Porque Lorena y tú ¿qué tenéis, tío? O sea, hay una química, un feeling, una amistad como Miki y Pedroche, ¿no? Es un amor-odio lo de Lorena y yo. Porque es como su rollo y el mío no tienen nada que ver. Nada que ver. Su humor y el mío no tienen nada que ver. Nos pisamos, nos peleamos. Yo le digo, Lorena, tienes que respetar, hija de puta. Cuando te digo que vamos a otra cosa, vamos a otra cosa. Tú me dejas y a mí no me tengo que respetar yo a nadie. Y siempre estamos a los gritos. Y a la vez nos queremos un montón. Porque nos conocimos hace muchos años y yo, desde luego, Lorena es un más para mí. O sea, yo allá donde voy, allá donde voy, me dicen, ¿quién quiere ese colaborador de lo que sea tal? Lorena. La quiero ahí. Siempre. Porque me parece un animal televisivo de la hostia. Me parece que tiene un talento brutal. Y es una curranta nata, además. Es una curranta. Y es una curranta de la hostia. A mí me encanta porque está recibiendo ahora, ahora está ella en el top y yo me alegro, tío, porque la tía, ahí lleva mucho tiempo ya, pero que no ha parado pico, pala, pico, pala, pico, pala, pico, pala, nunca ha desfallecido. Siempre ta, 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 una sonrisa. Y ahora está, buah, y es que, claro, al final cuando tal, tal, las cosas salen, ¿sabes? Oye, y Lorena por una parte, pero y este que me ha dicho antes, Miki, habla con Dani que ayer empataron con el Valencia. Habla con Dani que ayer... Oye, pero esta, esta foto de Instagram, yo no te he visto, tampoco he visto todo tu Instagram, pero esta oda a Messi, que yo no sé si te la habrás hecho alguna vez a una mujer, ese párrafo así que le pones que yo me he puesto a llorar se me ha saltado las lágrimas, tío, ¿lo amas? ¿lo amas o qué? Yo me loco. Messi, pero no lo quiero conocer. O sea, a mí en lo personal no me interesa nada porque probablemente sea idiota como cualquier millonario de estos que vive, cualquier joven millonario que vive encerrado y va de fiesta en fiesta de vidas de mierda, ¿eh? No sé, no sé si Messi tiene un café, prefiero tomármelo contigo. Guay. Pero, sobre el terreno de juego, sobre el terreno de juego me ha hecho pasar algunos de los momentos más gloriosos de mi vida porque cuando a ti te apasiona algo como a mí me apasiona el Barça y el fútbol, esos regalos que a mí me ha hecho Messi con esos goles que ha marcado en esos momentos, esa euforia que a mí me ha producido, Messi es la droga, ¿sabes? Messi es mejor que la droga. Sí, te sube la adrenalina y es un subidote muy bueno. Claro, claro, es como el que le gusta la música y de un solo de guitarra de Slash en un concierto de Guns N' Roses y dices, Dios, pues esto es la vida. Oye, no echas de menos, igual que dices que con Lorena, por ejemplo, es un simil, que no sé si tiene mucho que ver, pero bueno, igual que dices que en Lorena son dos sumores diferentes, tal, pero os queréis y te mola que esté ahí, tal, es un simil que ya te digo que se me acaba de ocurrir, pero no tiene nada que ver. ¿No echas de menos la época de los piques Cristiano-Messi aunque te cayera mal, ¿no? Sí, 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 y Guardiola-Muguiño. Esa época fue, esa época la recordaremos, la recordaremos siempre como recordaremos, por ejemplo, la época Federer-Nadal, que eso ha sido otro regalo. Es que siempre mola tener al mejor rival de enfrente, ¿no, tío? Aunque te caiga fatal. Estos duelos, estos duelos de genios son geniales porque les obliga a destapar su tarro de las esencias y a sacar todo lo que tienen porque cuando están ya a ese nivel, en realidad, un partido se la suda, pero un pique bueno con otro tiro por ser el mejor de su época, por hacer historia, eso sí que les motiva, ¿sabes? Y entonces ahí dan lo mejor y es verdad, ha sido una época brutal. Y ahora, que por eso la oda a Messi, la oda a Messi era en realidad un panegírico, ¿sabes? Era un entierro. Ya, porque ya sabes que, sí, yo te entendí. O sea, has hecho todo el resumen de su carrera que le sigues admirando pero que ya sabes que el tiempo pasa y ya no es lo mismo. el Liverpool mató, bueno, el Bayern, el Bayern, el Liverpool ya dejó muy tocado al Barça, pero el Bayern enterró al Barça, enterró una época, una época a la que el Barça aún se acerra desesperadamente intentando, todavía no, ¿sabes? Como el divorciado que aún quiere ser adolescente y dices, ya no, ya no, el patinete, el patinete no es para ti, ya el patinete, no es el patinete. Pero dices, no, yo todavía, todavía con el patinete. Bueno, pues el Barça está todavía ahí con el patinete, no, yo el patinete, no, el patinete ya déjalo, ya se ha acabado. Entonces ya Messi ha dado todo lo que tenía que dar y ha sido una época gloriosa y no quiero que la estropee, no quiero estropear el recuerdo de Messi. No quieres que acabe como yo que sé, Maradona, por ejemplo, ¿no? Bueno, Maradona es que fue consultoría. No tiene nada que ver, como Carmen de Maillena, yo que sé, como Maradona. Como en tu motelero comiendo porros. Estaba a caballo Maradona también. No, lo que me duele es verle ahora jugar así. Ya. Me está estropeando el recuerdo del Messi que yo tengo. A mí me gustaría que Messi se fuera a ser feliz, a Qatar o a Argentina, allí, y ya está. Y el Barça que trabajara por encontrar al nuevo Messi que probablemente será pues Ansu Fati o será un chavalín de 18 años o 20 que estará por ahí y que será la próxima persona que nos haga vibrar y el consejo. Todo tiene su momento. Las transiciones siempre son jodidas. Recuerda de la transición española. Las transiciones no estamos en el mejor momento de nada. O sea, estamos ahí para aquí, para allá, para aquí, para allá. Oye, otra de tus grandes pasiones, los caballos, hablando antes de que decías que no se quede caballo, ¿qué tienes tú con los caballos, tío? ¿Montas bien? Muchísimo. Es lo que mejor hago en la vida. ¿Y por qué no te haces postureos de montando como antes la pedroche corriendo la carrera? ¿Por qué no te pones tú a montar y que te graban un vídeo y no sé, danos alegrías? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque luego me da un poco de cosa. O sea, me gustan los caballos, el animal. Y a mí me gusta muchísimo subirme a mi caballo e irme al campo con él como el que se va a pasear al perro y estar allí solo y perdido en el monte con el caballo. Pero todo el postureo equino, todo lo que es el postureo del mundo de la equitación, ese rollo como medio aristocrático de, ¿sabes? Como de pista. Sí, de Cayetano. Ese rollo Cayetano, ¿no? Que yo creo que... Ese rollo Cayetano de ir a las fiestas y enseñar mi caballo. Mira qué crin tiene. Y todo el postureo ese no me ha gustado nunca. Ya. Nunca. Entonces, todo ese rollo aristocrático del mundo del caballo y del tal y del presumir y del mira y el de, mira lo que tengo y no sé qué, eso no me gusta. Ahora, cogerme mi caballo y meterme un bocadillo en una alforja e irme allí por el monte a perderme solo, eso me encanta. Y lo hago poco. Fíjate. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? A estas edades ya lo hacías. Me encantó esta foto que pusiste en pandemia que todos sacamos el álbum que tenías 14 añitos, tío, creo. ¿Ahí ya montabas el caballo? Sí, sí, a ver que yo monto desde los dos. Que mi abuelo tenía caballos. Claro, claro. Es que mi abuelo tenía una hípica. Y yo desde pequeño he montado. De hecho, me usaba el cabrón para vender los caballos. Porque como yo montaba muy bien, a lo mejor con cinco años, me decía, toma, te regalo un caballo. Qué bonito el caballo. Y entonces venía un cliente, un tío interesado en comprar el caballo. Y me decía, Dani, saca el caballo, enséñale cómo montas. Y yo sacaba el caballo y lo montaba un poco y tal. Y le decía a mi abuelo, ¿ves qué bueno es el caballo? Que hasta un niño de cinco años lo monta. Y decía, y entonces se compraba el caballo y al día siguiente iba yo, ¿dónde está Tormenta? Y me dice, Tormenta ya no, pero ahora tiene esa florecilla. ¡Qué maravilla! Eras un poco el joselito de los caballos, ¿no? El joselito para tu abuelo. Qué cabrón, ¿eh? Qué bueno. Qué cabrón, en gloria esté. Oye, a los catorce añitos, a esa edad, que estás guapísima, por cierto, ¿con qué soñabas, que aspirabas a hacer lo que haces o querías ser arquitecto de repente o médico? No. Lo que hago. Lo que hago, lo que hago. O sea, yo soñaba ya con un micro, con una pantalla, con hacer cosas. Quería entretener. Eso era mi obsesión. Digo, yo quiero entretener a la gente, que la vida es una mierda en realidad, muy aburrida. Pero tengo que se acaban. En realidad. La vida, tú naces, imagínate, si no hay nada, naces ahí, en un bosque, ¿qué haces? Darle a una piedra con un palo, comer, que si no te mueres, beber, que si no te mueres y evitar que te coman. La vida así, en esencia y sin adornos, es una puta mierda. Pero luego está todo lo que hacemos nosotros por adornarla, el entretenimiento. Y eso me encantaba. En el cole, Dani, en el cole tú eras futbolero, no sé qué eres, pero jugabas al fútbol o eras de hacer reír a la peña y no eres... Ah, no, no, no. Deporte cero, ¿eh? Muy mal. Porque mi hijo, sabes que tengo un hijo de nueve años que no le mola el fútbol porque dice, mamá, todo el rato una pelotita, vale, un rato sí, pero es que me aburre. Él es muy de hacer reír, es muy rollo cómico, muy rollo así nosotros. Y entonces dice que este año es su mejor año, porque claro, como no se puede jugar al fútbol en los coles, está feliz, está feliz con todos sus colegas haciéndole reír, partiendo la pana el tío, ¿sabes? Y es que lo del fútbol es una... Oye, tapeando por fútbol, yo lo echaste mucho de menos en pandemia, tío. O se eché menos, la verdad, sí lo eché, sí lo eché, sí lo eché, me gusta, me gusta muchísimo. Intentamos hacer una cosa ahí desde casa y tal. Ya lo vi. Yo creo que fue... Pues te digo una cosa, creo que fue muy digna, ¿eh? Sí, sí que fue digno. Lo hicimos bastante bien, pero bueno, lo guay es el plató y lo que surge y todo eso. Claro. Oye, y para ir terminando, tengo una cosa aquí que vas a flipar, que lo tengo que poner, ¿sabes? ¿Te acuerdas de esto? ¡Oh, mamá! Mira que dos crías. Oye, madre mía, qué guapos estábamos, Carmen. Sí, ahí estábamos en Paragún Comedy, en Noches sin Tregua, que yo no me acordaba cuando... Es que yo tengo una memoria si un poco Carmen Sevilla. Y yo cuando te veían zapeando y tal, no me acordaba y luego cuando yo fui a colaborar y dije, si yo estuve con él, ¿sabes? En Paragún Comedy y me vi la entrevista y la verdad que estuvo guay que tú, pues eso, me preguntabas, tal, no sé qué. Noches sin Tregua, ¿fue tu primer programa? Así... ¿O habías hecho ya más tele? No. Me había hecho en Cataluña alguna cosa y tal, pero fue el primer... O sea, eso fue la hostia. O sea, que con 24 años te den un late night, eso fue... De hecho, espero que sea principio y fin. O sea, mi sueño siempre ha sido hacer una carrera circular, empezar en un programa como Noches sin Tregua y acabar en un programa como Noches sin Tregua. Porque tiene todo lo que a mí me encanta. Una mesa, una taza, una charla, colaboradores, cómicos, sketches y libertad para hacer lo que te dé la gana es el formato total para mí. Pues a mí me encantaría que ese fuera... A mí también. A mí yo echo de menos los late night, tío. Tú no eras de la época de crónicas que lo flipabas, tío. Bueno, pero ahora han vuelto, han vuelto, han vuelto. Está ahí Broncano... Sí, eso es verdad. ...una labor. Ha resucitado el late night. Sí, sí. Pero bueno, las generalistas también. Bueno, Fuentes... Pero yo espero que vuelvan. A mí me gustaría que volvieran las generalistas también, en todo. O sea, que sería... ¿Sabes? Me gustaría mucho que, como en Estados Unidos, que cada cadena tuviera el suyo. Eso sería genial. Exacto. Mira qué guay. Esta foto... Esa foto se me ha cortado por aquí, tío. Mira que lo tengo todo mono, pero esta se me ha cortado. No sé... No, pero te quiero por ello, porque no veas la foto. Parezco el monstruo de los Goonies, chaval. Has mejorado, eh, tío. Es la peor foto que me han hecho jamás. Has mejorado. Ya, pero esto pasa, esto pasa y no está guay, con lo cual te lo voy a quitar para no hacerte sufrir. Dani, tío, bueno, ¿sabes que Raúl Ferbé ha entrado al principio? Que es colegueta tuyo. No sé si has actuado alguna vez con él. Supongo que volverás a actuar. ¿Qué tienes que decirme de Raúl Ferbé? Porque estará viendo si siempre le gusta, ¿no? Que le digamos alguna cosita a nuestro Raúlito. Sí, que se duche. Que huele fuerte. ¿No has notado que huele fuerte? Vamos a hacer eso, Carmen. Vamos a hacer eso, para joder. Qué fuerte es lo del olor a sudor, ¿no? De Raúl, qué brutal. O sea, un chico tan guapo, ¿no? Un chico tan guapo, ¿verdad? Pero que siempre, y lo mal que lo pasa a todas las chicas que os pueda gustar Raúl y tal, no se acerquéis a él al acabar las actuaciones que lo pasa fatal, porque tiene un olor corporal muy fuerte, como de, como a muerto, como a perro muerto. Bueno, pero luego lo suple con su buen humor. Sí, luego lo suple con su halitosis. Va a decir, Dani Mateo siempre me da pa'l pelo, qué hijo puta. Bueno, pues ahí está. Esperamos que venga a ser unos enlatados, tío, Dani, ¿sabes? Voy a ir, voy a ir. Voy a ir. Tenía que ir, tenía que ir, pero al final no pude, pero iré, seguro. Vale, y a ver si algún día actuamos juntos, aparte de cuando voy a Zapita, me molaría compartir escenario o aunque sea, bueno, que muchas gracias, que eres un crack, tío, que te adoro y gracias a Raúl Ferber por haberte despertado para que estés conmigo, cabronazo, cabronazi, que te habías dormido. Un poquito, pero bueno, ya está, ya se me ha pasado. Pero bueno, mira, es una charla súper larga, súper guay, es un tío de puta madre. Muchas gracias, nos vemos en Zap, ¿vale? Chao, Carmen, guapa. Chao, bonito, chao, que pases buen dominguete. Chao, chao. Bueno, pues ese es Dani, es que yo me sabe mal porque la gente luego se lo cree que Raúl Ferber no huele mal, Raúl Ferber no huele mal, Raúl Ferber huele a rosa, si es que le encanta, bueno, le encanta al pachuli, también te lo digo, que vamos por ahí a los aeropuertos y tal y va cogiendo pachuli de aquí para allá, se pone colonias de todo tipo y al revés, huele estupendamente. Pero a Dani le gusta meterle gaña porque Dani no es un tío de pelotear a nadie, por muy amigo suyo que sé, por mucho que le guste Raúl Ferber, él no es de pelotear porque por algo es cómico, ¿sabes? Porque si no sería aquí, pues José Luis Moreno, guau, 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 no pelotea a nadie, pero lo adora, lo adora y son muy colegas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en Hello Carmen, que espero que lo hayáis pasado bien un día más, Hello Carmen 32, creo que ha sido, al final he tenido a todos, estoy súper contenta, gracias Raúl Ferber que has salido del teatro porque Miki Nadal no había acabado esa carrera, sabes que te adoro, actuamos en el Soho mañana a las 8 de la tarde, Plaza de España 6, os esperamos a todos, luego pondré un enlace en Instagram para las entraditas, gracias también a Miki Nadal porque estaba por ahí andando por los bosques, por la Casa de Campo, qué bonita en Madrid, la Casa de Campo y nos ha atendido y también hemos tenido una entrevista, pues súper chula, ¿sabes? y Cristina, Pedro Che la ha seguido yo en el directo y la tía estaba ahí, o sea, los 10 kilómetros con el directo, si es que luego Cristina es Cristina por algo porque cuida a sus seguidores un montón, ¿sabes? Y gracias Daní Mateo que nos has contado muchos secretitos del intermedio, de tu época de zape, de lo que te gusta, de la vida, de tus caballos, de todo, gracias, pues que es un lujo, tío, tenerlos aquí, es un lujo tener amiguetes que entran y charlan contigo un ratito, Oxxo Soulroom, Soul by Hello, ya sabéis que son como Big Naranja, Big Cristal, dos revistas a elegir de la misma editorial que es Hello Valencia, esto es un programa hecho por valencianos en el que tiene cabida pues todo el mundo que tiene algo que contar, en este caso tres comicazos, ¿sabes? con un talentazo brutal, que a mí, la verdad, como decía él, yo soy de izquierda, centroizquierda, no soy de extrema, bueno, al final, a mí, por ejemplo, es que me nasuda bastante de donde sea cada uno, siempre y cuando tenga Coco algo que contar, ¿sabes? y que no sea un borrego que se dedique a repetir lo que oye en discursos políticos y tal, y tenía mucha razón lo que ha dicho, ¿no? cuando veía a Bascal y a, y a, ay, ya le podemos, a Pablo Iglesias, que los veía de colegas y tal, y que luego salían en directo y se ponían a matarse, jo, pues, yo no es que no, tienen que ser colegas, a mí me parece muy bien, pero tampoco luego crees odios entre la gente gratuitos porque la política parece sálvame pero no es sálvame, que juegan con nuestra vida, ¿sabes? con nuestro dinero, con nuestros miedos, con nuestro trabajo, con nuestra salud, con nuestras inquietudes y entonces si yo me tengo que pelear con el vecino porque he visto que a Bascal se pelea con este y me pongo a gritar con él y le deseo la muerte y luego son colegas, pues oye, pues no, pues sé colega de tu vecino, ¿sabes? porque todos tenemos cabida, seamos de izquierdas, derechas, centro, arriba o abajo, todos colegas y punto y luego en la papeleta cada uno que vote lo que quiera y en las discusiones familiares que ahora va a haber menos en la vida porque no nos dejan, dejemos hablar a cada uno y que cada uno opine lo que quiera, ¿no? Más bonito que eso, no hay nada, si fuéramos todos de un bando señor puto coñazo de la vida. Bueno, muchas gracias de verdad, ¿eh? Muchas gracias a todos por estar aquí, Alvarado Dentar Clínico que forma parte de este programita que sabéis que, pues eso, que es una clínica odontológica de Hernán Cortés de Valencia que es una maravilla como te deja la boca en solo siete días te pone una dentadura perfecta. Bueno, Dani me ha matado con las fotos a que he puesto porque mira, es que no la había recortado, ves y por eso se la he tenido que poner así. Ah, mira, aquí la tenemos entera, Dani, para ti, para ti, Dani. A mí me han sacado siempre también fotos horribles mías que yo tengo un pasado y cuando no tengo filtro que ahora tengo un filtrazo que te cagas, que estoy tremenda, ¿sabes? Pero oye, la vida que tiene las entrevistas que te sacan cosas del pasado ahora ha estado guapísimo, con lo cual, ¿qué más da? Cualquier teo pasado fue peor para todos nosotros y sobre todo antes de los filtros era todo horrible, pero ahora estamos todos guapísimos. Así que, a mí me gusta la belleza, él dice, a mí no me gusta que me vean llorar en redes ni mi lado de carácter ni tal, a mí tampoco me gusta que me vean sin filtros, lo siento, no estoy tan segura en mí misma como otros, pero admiro, admiro a los que están seguros de sí mismos, algún día lo conseguiré. Besos, te llegó el aro, ¿el aro de qué? Kevin López Valladolid, te llegó el aro, pues no lo sé, ¿el aro de luz? ¿el aro de... los aros de... no sé. O sea, está leyendo, lo que pasa es que si nos entretenemos mucho en esto o al final, mira, mira qué hora es. Besitos que me tengo que bajar a comer, que tengo reserva una y media, que ahora dicen que la hostelería va mal, pero está todo reventar y tienes que reservar con 15 días ante la acción y si no bajo la una y media ya no como. Así que como ayer estuve de bolos en Valencia y no me apetece ponerme a cocinar, ¿vale? Pues me voy a bajar a tomarme una cervecita con mi familia, con mi marido y mis niños y a disfrutar un poco de la vida, pero si no bajo ya me quedo sin mesa. Así que ¡hasta luego! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Os quiero! ¡Muchas gracias Dani, Miki, Raúl! ¡Gracias!